En un oscuro y aterrador bosque, cerca de la abandonada pizzería de Freddy Fazbear, algo extraño estaba sucediendo. Una misteriosa criatura, mitad lobo y mitad animatrónico, había aparecido de la nada y comenzaba a merodear por la zona durante la noche. Empezaron a circular rumores sobre su origen, algunos decían que era un experimento fallido de la empresa que había creado los peluches de los personajes de la pizzería, mientras que otros afirmaban que era un híbrido fruto de una maldición antigua. Lo cierto es que nadie se atrevía a acercarse a ella para descubrir la verdad. Pero una noche, un grupo de jóvenes valientes decidió enfrentarse al misterioso ser. Con linternas y palos en la mano, se adentraron en el bosque, dispuestos a descubrir su secreto. Al principio, todo parecía tranquilo, pero de pronto, el sonido de un aullido hizo que todos pegaran un respingo. Y así, de entre los árboles, emergió la criatura, un lobo gigantesco, con ojos intensamente brillantes, y una coraza de acero en su torso. La lucha fue violenta y larga, pero finalmente los jóvenes acabaron con ella. Fue entonces cuando descubrieron el gran misterio, la criatura era en realidad una fusión entre los autómatas de la antigua pizzería y un lobo salvaje que había sido modificado genéticamente. La maldición era en realidad una programación malvada que había fusionado ambos elementos en un solo ser. Con el paso del tiempo, la historia de aquel extraño ser se convirtió en leyenda en la zona, y muchos aseguraban haber visto a la criatura vagando por la pizzería abandonada en las noches de luna llena. Pero nadie supo nunca con certeza que había pasado con aquel ser híbrido de lobo y máquina, cuyo destino había quedado en la oscuridad eterna de la noche.